Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde en minutos nomás se va a estar realizando cambios sociales subterráneos más acá y más allá del autoritarismo político. Un panel que estará con diferentes integrantes de diferentes lugares, porque tendremos a Gerardo Caetano, a Lucas Daveña, Fernando Filgueira, Karina Batiani, con quien estuvimos hablando recién, Modera Miguel Cerna, y también Paola Mascheroni, quien está aquí con nosotros. Ella es doctora en Sociología de la UDELAR, integrante del grupo de trabajo de CLACSO, Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidades. Digo bien, Paola, bienvenida a InfoCLAXO. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio de reflexión sobre este tema que pone el foco justamente en esos procesos de transformación y también de continuidades en un periodo específico. Sí, Paola. Estuvimos hablando en diferentes instancias durante la jornada de hoy, a 50 años, entendiendo que el número redondo a veces sirve como para poner sobre la mesa algunos debates que entiendo que desde la academia se tienen de manera más constante, pero a nivel social pueden impactar de otra manera. Y hoy hablábamos con Karina hace un ratito sobre esto de hablar de cambios sociales subterráneos, más acá y más allá del autoritarismo político, entendiendo que hubo cambios a todos los niveles y que fueron realmente muy importantes. Pero particularmente en tu caso, digo, entiendo que vas a hablar sobre esos cambios en territorio, digo, qué es lo que sucedió en diferentes lugares en momentos de la dictadura cívico-militar aquí en Uruguay. Bien. Sí, bueno, la idea de la exposición de ahora de un ratito justamente es centrarme en esas transformaciones que ocurren mirando el territorio y desde los territorios del país, que a mí siempre me gusta esa mirada porque siempre digo que el territorio es como un lienzo en el cual se plasman las distintas desigualdades a la vez que se generan otras. Muchas de estas transformaciones que, bueno, estoy hablando con Karina, con Gerardo y con los otros panelistas, tienen su expresión en los territorios y, bueno, justamente la idea es poner foco en esos procesos, centrándome en aspectos más vinculados a los contextos rurales en los que trabajo, pero también a lo que sucedió en los territorios más urbanos del país. En ese sentido, ¿los niveles de persecución en territorios rurales fue similar a los que se dieron dentro de las ciudades? Bueno, en realidad, digamos, discutimos por otro lado, pero respondo tu pregunta. En las ruralidades siempre los procesos de represión fueron diferentes, los movimientos fueron más que nada urbanos. Sí hubieron algunos movimientos de base rural, sobre todo vinculados a la producción cañera, donde muchos dirigentes del MLN tuvieron su participación y que, bueno, también buscaron un poco esa alianza con el movimiento obrero urbano para las luchas. Fueron muy recordadas, bueno, acá en Uruguay las marchas de los cañeros que venían desde el interior del país, justamente a través de esas demandas, y después, bueno, por la propia, digamos, cultura de lo rural, sí las manifestaciones políticas, digamos, fueron diferentes, quizás más solapadas que en los contextos urbanos, y sobre todo, bueno, en el caso de los trabajadores o de los asalariados, con muchas mayores dificultades de expresión. Por eso fue también tan emblemático el caso de los cañeros en Uruguay. En ese sentido, las transformaciones que se dieron a partir de la dictadura, digo, hablábamos con otros de los entrevistados en el marco de las políticas neoliberales, que fueron muy fuertes en la instalación de eso, ¿qué nivel de incidencia tuvo en los territorios rurales? En los territorios rurales, sobre todo, se venía de un contexto de políticas que habían fomentado un modelo de desarrollo basado, bueno, si bien Uruguay históricamente es un modelo latifundista extensivo, habían habido a partir del vallismo políticas de apoyo a la producción familiar, que había permitido generar como un cordón alrededor de la ciudad de Montevideo, sobre todo para abastecer de alimentos baratos a la clase obrera en crecimiento, también había una incipiente política de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización, lo que pasa cuando en el periodo de la dictadura cívico-militar es que todos esos procesos que estaban de alguna manera, que venían de años anteriores, de generar una transformación en la estructura agraria, son totalmente detenidos. En ese sentido se genera, bueno, todo lo que tiene que ver con la política de colonización que se detiene, y todo lo que tiene que ver con las políticas de apertura comercial, que genera fuertes perjuicios para la producción familiar. O sea, en estos años es cuando se produce un mayor desmantelamiento de todo el proteccionismo, y por tanto la producción familiar tiene un proceso de descomposición muy fuerte, en estas décadas Paz se reduce a la mitad y se genera entonces un proceso de mayor concentración de la tierra, y bueno, de extranjerización en estos años, o sea que ahí también cambian no solo la estructura de la tierra que se consolida más extensivista, sino que también los actores sociales vinculados a la producción son diferentes. Y eso genera muchas repercusiones en cuanto a la movilidad de la población, que producción familiar o trabajadores familiares que emigran hacia las ciudades, y genera, bueno, en su momento los cinturones alrededor de las ciudades. O sea, se genera frente a un proceso de crisis que generan por la falta de apoyo de esas formas de producción, genera desplazamientos internos bastante fuertes. Genera desplazamientos internos y de población, sobre todo vinculada al trabajo agrario, que se traslada a las ciudades en busca de oportunidades, bueno, laborales, educativas, etc. Un proceso migratorio que además tiene siempre un fuerte sesgo de género, emigran más las mujeres que los hombres, porque hay menos oportunidades para las mujeres laborales en estos territorios, y eso también fue acrecentando todo el proceso de masculinización y de envejecimiento de la población rural. ¿Dónde son los procesos de desplazamiento? ¿Son a las periferias de las ciudades? Bueno, ahí hay como varios momentos. Hay momentos de desplazamiento a las periferias de las ciudades, en los que se, digamos, de asalariados, sobre todo en situaciones precarias de vivienda. Después hubo, acá en Uruguay se conoce mucho y es muy pintoresco en cuanto al paisaje rural, que es de vivienda, un movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, que es Medir, que generó focos de alojamiento, sobre todo para asalariados, y que generó pequeños núcleos. Y después un proceso que se va a ir consolidando con el tiempo, que es como de nucleamento de la población rural en pequeñas localidades. O sea, la ruralidad dispersa disminuye cada vez más, pero se empieza a nuclear a veces en ciudades grandes, como puede suceder en Salto, la gente que trabaja en Citrus, etc., que reside en ciudades grandes y otras veces en pequeños poblados que brindan servicios de vivienda, bueno, electricidad, luz, y acceso a otros servicios. Entiendo que la historia puede ser muy larga, y como para resumir en pocos minutos, digo, ¿cómo se genera si es que hay un proceso de recomposición de esos procesos a partir de la llegada de la democracia, de la recuperación de la democracia? Pienso en estos modelos de agricultura familiar, para la recuperación de esos espacios tan valiosos y diferentes a las lógicas dominantes. En realidad lo que se produce son procesos que van marcando como tendencias. O sea, ese proceso de descomposición de la agricultura familiar no se vuelve atrás. O sea, la foto que tenemos nunca va a alcanzar a recomponer. Pero si esos procesos de nucleamento, como decía, de la población en ciertos territorios, la movilidad más cotidiana, no sé, se desanclaje, por ejemplo esa imagen de que antes vos vivías y trabajabas en el campo, ahora como están estos pequeños pueblitos que mejoran la caminería y la moto que hace que la gente vaya y venga de esos territorios. Y después, bueno, han habido en los distintos gobiernos post-dictaduras políticas diferentes para apoyo a las formas de producción familiar que han permitido, obviamente no a los niveles de recuperación de estos años, porque no se vuelve, digamos, se perdió la mitad de la producción, productores familiares de establecimientos más chicos, pero sí de apoyo para que puedan, digamos, seguir articulados al mercado. Gracias. Gracias.